Oye, y la próxima semana ya se celebra una fecha súper importante, el Día del Patrimonio. Ahí está la Armada, también abre, ¿cierto? Abre Armada en Chile los lugares para reconocer el Día del Patrimonio. 26 y 27, son dos días este año. En Viña del Mar parte el Día 25. Centro de Formación Técnica, UCB Valpo, parte el Día 25, las 12 del día, para que la gente quiera ir a participar y reconocer estos lugares. Desde Viña del Mar hasta el Bar Paraíso, por supuesto, y todo lo que es Armada, incluido, para que vayan a participar. De la linda fiesta, disfruten, conozcan el lugar donde vivan. Vayan a reconocer la historia del lugar donde estamos viviendo. Don Luis Sánchez, un aplauso para todos ellos también. Que tengan lindo retorno a Santiago. Ya hicimos los contactos correspondientes, para allá llegaremos. ¿Los vamos con las dos cuecas que quedan, o no? Dos cuecas nomás y nos vamos a despedir, pues. Póngale nomás, que se nos vienen las cuecas con el Centro Cultural Folclórico, que traguen. Eso es, pista para ellos, todo nomás y nos vamos. Héroes de Corazón, 1858, en la Escuela Naval. El curso de los héroes. Hoy vamos a recordar, pues, comadre. Arturo Brat y Carlos Conde, Juan José Latorre y Luis Uribe, Jorge Montt, fueron los cinco que en el mar y en el cielo siguen. Arturo Brat y Carlos Conde, Juan José Latorre y Luis Uribe. Arturo Brat y Carlos Conde, Juan José Latorre. Arturo Brat y Carlos Conde, Juan José Latorre y Luis Uribe. Arturo Brat y Carlos Conde, Juan José Latorre y Luis Uribe. Arturo Brat y Carlos Conde, Juan José Latorre y Luis Uribe. Arturo Brat y Carlos Conde, Juan José Latorre y Luis Uribe. Arturo Brat y Carlos Conde, Juan José Latorre y Luis Uribe. Arturo Brat y Carlos Conde, Juan José Latorre y Luis Uribe. Arturo Brat y Carlos Conde, Juan José Latorre y Luis Uribe. Arturo Brat y Carlos Conde, Juan José Latorre y Luis Uribe. Llorar, llorar, transmitir los sentimientos, comando. Para mi Chile, querido, la hermosa Cueca chilena. Poesía hecha canción, que nace en la primavera. Los sentimientos del alma, cantados de corazón, nuestro baile nacional, orgullo, vida y pasión. ¡Feliz! Para mí, para mi Chile entero, para todos ustedes. La bella, la bella Cueca chilena. ¡Vaya, ya vamos! La bella, la bella Cueca chilena. Con aire, con aire de primavera. Reviva, de mi patria sin cadena. ¡Gracias, señor! Para mí, para mi Chile entero, Eres la poesía, caramba mi devoción. Y son mis sentimientos, caramba es la canción. Eres la poesía, caramba mi devoción. En la canción del cine, mi vida ya está al bailarla. Que sale de mi alma, mi vida para cantarla. ¡Vaya, fue Cueca chilena! Mi vida que lindo suena. ¡Vaya, fue Cueca chilena! ¡Vaya, fue Cueca chilena! Gracias por hacer este marco tan especial. Gracias por dar el tiempo y que no muera la cueca. En las aguas de Iquique, una estrella se moría. Nuestra bandera chilena, que jamás, jamás se arrearía por escobar. Fue tu espada reluciente el camino de la gloria y saltando al abordaje del heroísmo a la victoria. Al nombre del Centro Cultural Folclórico, cantos y danzas que trago. Le agradecemos su presencia. Espero que lo hayan pasado muy bien. Gracias a la Armada de Chile. ¡Viva el 29 de mayo! ¡Viva Chile! Y tenga un lindo retorno a casa. ¡Adiós! ¡Chau! Alguien me estaba llamando.